Música Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy vamos a hablar, o bueno mejor dicho, voy a hacer una nueva serie para el canal La cual trata de reaccionar a fanart, los cuales publican en Reddit Ya sabéis de que va Reddit, etc, vale, publican actualizaciones, fanart Y hace bastante tiempo, bueno, no hace mucho tiempo hubo un concurso de fanart Los cuales sacaron muchísimo fanart, buenísimo la verdad, GG por ellos Y la verdad que me encantaron muchísimo En este caso siguen subiendo fanart a Reddit, vale, no es que ahora mismo haya ningún concurso, ni mucho menos Simplemente pues que la gente hace fanart, les gusta, etc, y lo publican en Reddit, ya está, vale ¿Qué vamos a hacer en este video? Voy a reaccionar a 5 fanart, vale En cada episodio habrán 5 fanart ¿Por qué? Pues porque si me pongo a reaccionar a todos los que hay, va a ser una completa locura Y el video puede durar un día y medio, pero literal Entonces, ¿qué ocurre? Tengo muchísimos fanart guardados, vale Si, también, pues bueno, a ver, si alguien que está viendo este video, por así decirlo Tenéis algún fanart, cualquier cosita y me lo queréis enviar Simplemente enviármelo, enviarme también vuestra red social, vale Pues como ya os digo, para ponernos por lo menos en la descripción El link de ese fanart, enviármelo para yo publicarlo en mi video En este caso, lo que voy a hacer es poner Reddit en la descripción, vale, que es donde yo he encontrado estos fanart Y como ya os digo, pues bueno, os agradecería bastante que os pasarais Y que, pues, a la gente que ha publicado estos fanart, le dierais vuestro punto de vista Yo la verdad he de decir que estos 5 fanart me han molado muchísimo, vale Todos los fanart, de verdad, me molan muchísimo porque sé que es complicado hacerlo Y la verdad que son buenas, pero que buenas ideas, vale En este caso vamos a reaccionar al primer fanart, como podemos ver por aquí, chicos El primer fanart es este, que la verdad que está bastante chulo Es una Shelly como asustada, no sé Es una Shelly que la verdad mola muchísimo porque si os fijáis Hacer estos fanart no es muy fácil, la verdad A mí me mola bastante porque le han dado un tono bastante chulo a la hora de hacerlo Es decir, os voy a comentar lo siguiente, vale Hay gente que hace fanart, por así decirlo, simple, entre comillas Sé que un fanart es muy complicado Pero estos fanart que yo os voy a enseñar son de otro mundo Literalmente son de otro mundo Yo no sé la persona que hace esto, pero de verdad Si esa persona que hace esto ve este vídeo, de verdad, tío, GG Te doy un 10 a los fanart que estás haciendo Porque de verdad es una completa locura Y no sé, a mí me mola muchísimo, por ejemplo, esta Shelly Daros cuenta de la tonalidad que le dan los colores, vale Por así decirlo, de fondo, etc Pues mola muchísimo, ¿no? Es como que intenta reflejar, por así decirlo, la sombra de este personaje, vale Que este personaje es Shelly, que como podemos observar, mola muchísimo Y la verdad que desde mi punto de vista Esto es uno de los mejores fanart que he podido ver Y me mola muchísimo, vale Os voy a poner, como ya os digo, por aquí El siguiente fanart Es decir, de que me gustaría, por favor, que por los comentarios Puntuaseis estos fanart, vale En plan, este por ejemplo es el primero Van a haber 5, vale Y carlarlos por número, vale Este es el segundo fanart Este, como podemos ver, es una Shelly tomándose ahí como Como una bebida de Brawl Stars Literalmente, mola muchísimo Este me ha molado muchísimo Porque si os fijáis, además El cofre Es como una especie de cofre 3D Por así decirlo Le han modificado el cofre Cosa que me mola muchísimo No sé cómo han hecho lo del cofre La verdad, he de decir que es una completa locura El que ha hecho lo del cofre Pero GG También daros cuenta que aquí La tonalidad de las sombras Del personaje Lo han hecho también bastante bien Y han intentado, por así decirlo Transmitir desde donde está llegando la sombra Cosa que está muy, muy, pero que muy bien hecho Y también en el cofre, si os fijáis También hay sombra Cosa que está bastante chill Y mola muchísimo Vuelvo a repetir, chicos Dejadme vuestra puntuación por aquí debajo En los comentarios Yo la verdad que no quiero puntuar Porque es que no hace falta Ni darle nota A la gente que hace estos fanart Para mí Para mí, desde mi punto de vista No hace falta darle nota Es que, en plan Yo le doy un 10 a todos Porque sé el trabajo que lleva detrás Etcétera Y me mola muchísimo, ¿vale? Pero me gustaría que Desde vuestro punto de vista Me dijerais el mejor fanart De este vídeo, ¿vale? El siguiente fanart, chicos Es este que está por aquí Es una Penny Brutal Brutal Esta Penny No sé quién la ha hecho Pero, tío, GG Yo, mira Yo vi este fanart Y he de decir algo He de decir algo Me quedé Con la cara de tonto Es que me quedé con la cara Digo, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Lo quiero conocer en persona Me cago en mi vida No sé, en serio No sé quién ha hecho esto Pero la persona que haya hecho esto GG por él Porque, de verdad Esto tiene un curro increíble Pero increíble GG por este fanart Mola muchísimo Vuelvo a repetir Que mola muchísimo Es que no tengo palabras No sé cómo han hecho Lo de las sombras Cómo es capaz La persona que haga esto No sé cómo es capaz de hacerlo Seguramente le ha llevado Incluso meses Porque esto Desde el punto de vista Yo hago esto Y no tardo Yo tardo un siglo Por lo menos Porque a mí no me saldría esto La verdad Pero bueno Este es el tercer fanart ¿Vale chicos? Recuerdo por la descripción Dejarme que fanart Es el que os ha gustado más ¿Vale? Por aquí os voy a poner ahora El siguiente fanart ¿Vale? Como podemos observar Esta anita es brutal Esta anita es brutal Le falta el oso Mira Ya Si hubiera puesto El oso detrás Se la saca Se la saca Es que me veo al tío Ahí tranquilito En su sillón Sentado Y dice Oye Oye ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Mira, mira Me ha sacado la anita Ahí todo feliz de la vida No sé quién ha publicado esto Pero aquí también La verdad que se la ha sacado muchísimo A ver Hay algo que Para mí Para mí Para mí De este fanart Los ojos de anita No sé si A ver Cuando tú te asustas Vale normal que a lo mejor Los ojos estén así Pero no sé Yo hubiera intentado poner Sombrita por debajo Como si los ojos estuvieran abajo ¿Sabes? No sé Algo así Pero igualmente Mola muchísimo Este fanart Es espectacular Me mola bastante Y la verdad que Dejarme notar Porque yo Yo es que no puedo puntuar Es que es una locura chicos Es que no puedo puntuarlos Es que Para mí La verdad que estos fanart Son una completa locura Es que Sinceramente El hecho de cómo lo han hecho Las sombras que le han dado A estos pedazos de fanart Son una completa locura Recuerdo que si tenéis algún fanart Que me lo queréis enseñar Cualquier cosa Pues simplemente En la descripción ¿Vale? Tenéis mi correo electrónico Por ahí O por discord Por cualquier cosa Me podéis enviar Fanart Ideas Etcétera ¿Vale? Vamos a ir a la siguiente Fanart Y al último Este fanart He de decir algo ¿Vale? Este fanart Lo he traído mayoritariamente Porque Bueno pues Bueno lo vais a entender ahora Aquí tenéis el siguiente Fanart Madre mía Este fanart Lo he traído Mayoritariamente chicos Por Halloween ¿Vale? Ya sabes que estamos En Halloween Bueno Pues casi en Halloween Y Y no sé La verdad que me ha molado muchísimo Por así decirlo Esta Esta idea ¿Vale? Este fanart La verdad que mola bastante Y lo que más me mola de este fanart No es el hecho de Halloween Sino Que la persona que lo ha hecho Ha tenido mucha imaginación Por dos motivos Primero porque estas skins No están ni en el juego ¿Vale? Y son skins Que son brutales Desde mi punto de vista A mi me mola muchísimo Y la del fondo Ya Dracula Spike Spike Dracula Mola Pero 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 Molar de una forma Que no sé ni quién lo ha hecho Pero GG De verdad Increíble estas personas Que les se lo han sacado Con el fanart Me molan muchísimo Como ya os digo Estas cosas de fanart A mi me molan muchísimo Me llaman muchísimo La atención Y desde mi punto de vista Yo a todos les doy un 10 Porque sé Aparte de que De todo el trabajo Que lleva detrás Sé que es muy complicado Igual que cuando tú Por primera vez Te pones a ayudar un vídeo Pues es lo mismo Es muy complicado Sé que a lo mejor Con el tiempo Ya se van acostumbrando Etcétera Pero de verdad GG A la persona Que ha hecho Todos estos fanart Y nada Muchísimas gracias Por publicarlo en Reddit La verdad que se agradece muchísimo Chicos Recuerdo que Si os ha gustado Este vídeo Y queréis que vuestros amigos Los vean Vean estos Estos fanart Estos pedazos de fanart Porque son una completa locura Os agradecería Que por favor Compartiréis el vídeo Con todos vuestros amigos Que no cuesta nada Y como ya os digo Es completamente gratis Si no estás suscrito Suscríbete Que te agradecería bastante Dejaré Reddit Por la descripción Para que os paséis Y tal Como ya os digo Y le dais apoyo a Reddit Que os agradecería bastante Y ahora sí que sí chicos Nos vemos En el próximo vídeo De Broversars Adiós